Y es que compañeras y compañeros, creo que no podemos avalar esta suerte de guerra sucia que se ha emprendido en contra del nuevo gobierno y las medidas que está impulsando. No podemos avalarla, no porque fueron esas promesas de campaña, compañeros y compañeros, por las que la gran mayoría del pueblo de México votó por nosotros y votó para que se hicieran realidad. Tampoco podemos avalar la actitud de abierta y franca confrontación del poder judicial en contra del poder ejecutivo y legislativo por parte de jueces y magistrados que en un acto que no puedo calificar más que como una bravucunería hicieran una manifestación para decir que esos cambios por los que el pueblo nos dio su voto violentan su autonomía solo para negar que en el poder judicial se perciban tan altos sueldos. Pero convenientemente, y yo lo vengo aquí a decir, lo que no se atrevieron a decir es cuánto es lo que realmente ganan. Tampoco dijeron, compañeras y compañeros, al interponer sus amparos, que se convierten en juez y parte, porque aunque no lo resuelvan ellos mismos, forman parte de la misma institución que los va a resolver, lo que constituye, eso sí, una franca violación al principio de igualdad procesal y es un claro conflicto de interés. Tampoco dijeron que la ley señala que en las controversias como las que se han interpuesto no procede una suspensión del acto reclamado y casualmente en este asunto un ministro decretó tal suspensión y también, casualmente, la suspensión se concedió en el marco de la lucha por la sucesión de la presidencia de la Suprema Corte. Pero por lo visto, eso no les indigna. Y tampoco les indigna que se siga violentando el artículo 127 de la Constitución a la que ellos dicen defender y haya entonces en consecuencia cientos de servidores públicos que perciben ingresos mayores a los del Presidente de la República. Así que con todo respeto, pero también con toda claridad, le decimos a la oposición, al Poder Judicial y a todos quienes se oponen a estos cambios que entiendan ya que ir en contra de estas decisiones democráticamente tomadas es ir en contra de la decisión democrática del pueblo de México. No más dispendios, no más excesos. El servicio público no debe seguir siendo un negocio, sino debe ser una vocación. Ahora resulta que percibir un ingreso menor que el del Presidente es un atentado contra la autonomía de un poder. Válgame Dios. Yo les pregunto a los jueces y a los magistrados, ¿su profesionalismo, su independencia, su imparcialidad está condicionada por su remuneración? Si ganan un poco menos de 108 mil pesos, ¿no podrán resistir ni evitar injerencias o presiones externas? No, compañeras, compañeros, la situación es mucho más simple. Las y los jueces y también los magistrados no están dispuestos a aceptar que les reduzcan sus sueldos y no se atreven a decirlo así con todas sus letras, porque saben que les merecería el repudio de las mexicanas, de los mexicanos y el descrédito del Poder Judicial. Compañeras, compañeros, diputada Presidenta, rechazamos categóricamente las exuberaciones de integrantes del Poder Judicial en el sentido que en nuestra facultad soberana de legislar, el Poder Legislativo pretende vulnerar su autonomía. Externamos nuestra preocupación ante la inminencia de que el Poder Judicial sea juez y parte en los amparos promovidos por sus propios integrantes. Y hacemos un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de que garantice la debida imparcialidad y el respeto pleno a los principios procesales que consagra nuestra Constitución y que su sucesión interna no condicione ni influya en la resolución de amparos y acciones de inconstitucionalidad. Y hacemos un llamado extensivo al Poder Judicial en su conjunto a fin de que la relación con el Poder Legislativo se conduzca en un marco de respeto a las atribuciones de ambos poderes, así como al principio de división de poderes. Es mi punto de acuerdo.